Cada día son más las ídolos japonesas, que dejan la industria musical por diversas circunstancias, y entran a otro tipo de entretenimiento, por ello, continuamos con la segunda parte de Actrices A.B. que pertenecieron a Grupo Zyro Isida Karen Probablemente la A.B. Idol más interesante del 2024, Karen, la ex integrante del famoso grupo, Idolin, pero, déjame contarte un poco sobre ella. Karen Isida, es una linda chica de Tokio que desde los 10 años, intentó convertirse en una idol, aunque al final lo dejó. En el 2009, se dedicó al modelaje y actuación. Hasta el 2012, cuando se unió como integrante de quinta generación del grupo, Idolin. Su carrera de Idol duró 3 años y después de eso continuó como modelo y actriz. En 2024, se dio a conocer la noticia, que sorprendió al mundo de la A.B. sobre su debut en septiembre. En dicha película, se aprecia toda su lindura y su cuerpo delgado, que siempre la ha caracterizado. El motivo de su debut fue, destruir su imagen inocente y liberar su lado atrevido reprimido. Actualmente, es actriz del famoso Estudio S1. Famosa y linda ídolo Lady, Moko-chan, inició su carrera como miembro de la primera generación del famoso grupo Idol, Sotokanda, mejor conocida como Ito Yu. Se graduó en 2016, y un año más tarde, siendo una Idol popular, Moko, debutó como ídolo A.B. del Estudio Muteki. En sus primeras películas, se hace alusión a su carrera musical, además tuvo una colaboración con otra ex integrante de Sotokanda, Nagase Yui, en una película donde ambas se caracterizan de Idols. Aún como actriz, continuó trabajando en la industria musical y junto a Yoami Kami y Yoshiko Matsuda, formaron un grupo de K-pop, llamado Honey Popcorn. También se unió a Evilsu Muscats. Su paso por el A.B. fue excitante y asombroso, y finalizó en 2024. Nanami Tina La hermosa actriz Tina, ella era una linda y popular ídolo underground, déjame contarte un poco sobre ella. En 2014, después de graduarse de preparatoria, ella trabajó en un café manga, y en varios grupos. Destacando, Honey Emperor, y Biswatt. Su carrera musical en agrupación duró tres años, ya que, a pesar de ser la más popular del grupo, fue despedida, por romper las reglas, y supuestas declaraciones. Tina, continuó como solista, y en 2018, se hizo ídolo Graviur, mostrando todo su atractivo y cautivando a sus fans. En el mismo año, se hizo miembro del grupo Evilsu Muscats. Y un año después se convirtió en ídolo A.B. Durante toda su carrera en A.B., ha protagonizado como actriz exclusiva, inicio con S.O.D. Star, después Faleno y Dalia, y actualmente está con Attackers. Siempre hermosa y una fascinante ídolo A.B. Nagano Ichika La ídolo A.B. más tierna, Ichika, aunque no lo aparente, es una mujer con más de 25 años. Su lindura evidentemente le permitió estar en la industria de las idols, déjame contarte. Comenzó en 2014, como miembro del grupo Idol Underground, Beboga. Ichika resaltaba por sus cualidades físicas, como su lindo rostro y su cuerpo muy delgado. Su carrera de A.B. terminó en 2018, ella decidió retirarse y dedicarse a la confección, por su afición a la moda. Esto fue por poco tiempo, hasta que una agencia de A.B. logró reclutarla. Por ello, en 2019, debutó como ídolo A.B., exclusiva de S.O.D. Dicha noticia, provocó gran emoción a los fans de la industria, y aunque no se le presentó como una ex ídolo, muchos sabían sobre su trabajo en la industria musical. Aunque su carrera como actriz, inició muy bien, Ichika, actualmente está retirada de A.B., pero aún puedes verla en sus redes sociales. Mikami Yoha La ex ídolo, ex ídolo Graviur, y ex ídolo A.B., Yoha Mikami, esta chica es maravillosa y ha destacado siempre, en cada etapa de su carrera artística. Déjame hablarte de sus inicios como Idol. En 2006, antes de S.K.E. 48, Yoha, audicionó para otros grupos A.B. como, Morning Musume, donde se le rechazó en la segunda ronda, y a K.B. 48, donde pasó como estudiante de investigación. Pero, al final ella declinó, por no poder mudarse a Tokio. En 2009, logró integrarse al grupo, S.K.E. 48, y se le conoció como, Kito Momona. En 2013, ganó el primer lugar en el proyecto, Grab Your Princess, y apareció en la portada de dos revistas. Todo parecía perfecto, en su carrera musical pero, en el mismo año, se publicaron unas fotos de Yua, besando al cantante Tegoshi Yuya. Esto, desencadenó en el final de su etapa Idol, por romper las reglas. Por suerte en 2015, Yua, continuó como ídolo Grab Your, sus hermosos atributos y su belleza fascinaban a todos, y gracias a ello, debutó como ídolo A.B., donde se consolidó, como una actriz de primer nivel, y una super estrella, durante sus 8 años de carrera. Eso es todo por ahora. Comenta, si quieres ver más actrices que dejaron la industria musical, por la industria para adultos. Y no lo olvides. Apoya el canal. Suscríbete. Dale like y comparte.